Hola, soy FJ, yo les traigo el J35F Draken de la Fuerza Aérea Sueca, de la colección de aviones de combate de Salvat. Bueno, vamos a ver el fascículo de esta entrega del J35F Draken, de la Fuerza Aérea de Suecia. Vamos a ver un poco a este gran modelo sueco, con características alas en doble delta, un avión creado principalmente para ser un interceptor, pero tenía características realmente eficientes para convertirse también en un caza. Un avión de no grandes dimensiones, pero con una muy buena capacidad en el aire y se adaptaba a cualquier tipo de clima, tanto nocturno como de día, como también días lluviosos. Vemos acá en el centro del fascículo, a doble página, una imagen genial del Draken sueco, de alguna de sus versiones. Este avión fue exportado para países como Finlandia, Austria o Dinamarca. En algunos casos como Dinamarca le cambiaban algunas especificaciones, convirtiéndolo más en un avión de ataque que de defensa. Acá vemos algunas imágenes de las distintas versiones de otros países de este modelo, de los usuarios del Draken, un avión que alcanzaba la velocidad de Mach 2, pudiendo romper la velocidad del sonido. Vemos también acá en el fascículo, un poco de la historia de la aviación, en este caso de la Fuerza Aérea de Australia, la Real Fuerza Aérea Australiana, mostrándonos algunos de sus aviones más importantes. Esta colección va a contar con un mínimo de 60 aviones, y traídos por la editorial Salvat. Y ahora vamos a pasar a ver al J-35F Draken, de la Fuerza Aérea de Sueca, en nuestra base giratoria. Bueno, ahora vamos a ver a la entrega del J-35F Draken, de la Fuerza Aérea Sueca, en nuestra base giratoria. Podemos ver que el modelo está fantástico, con ese color camuflado, que presenta en el fuselaje. La verdad está con un color y una pintura genial. Acá se puede apreciar algunos de los símbolos típicos del Draken. Acá podemos ver el número 24. Vemos la tobera, que cuenta en la parte de atrás del fuselaje. Vemos acá la doble ala tipo delta, que cuenta este modelo. El número 24 en las alas, el 2 y el 4. Y todos los detalles que presenta este avión, de un solo piloto, como podemos ver, muy bien recreado en estas entregas. Acá podemos ver en la base el nombre del modelo, con el brazo y la peana que cuenta esta colección, que nos permite poder mover a nuestro avión, y cambiarlo del ángulo y posición de vuelo. Genial para poder exhibirlo, fotografiarlo. La verdad, se luce bastante bien. Estos increíbles aviones, que están hechos en escala 1.100, donde se aprecian realmente muy bien todos sus detalles. y realizados en D-Cast, o sea, en plástico y metal inyectado, de muy buena calidad. Puedo ver acá algunos más detalles del Draken. La verdad, un avión con unas prestaciones bárbaras. Podría alcanzar la velocidad de Mach 2. Podría también romper la barrera del sonido. Vemos acá en la parte de abajo, con un poco de luz, todos los detalles que cuenta. Vemos que cuenta con un armamento, un par de misiles. Y vemos que también, viene acá el morro. La verdad, todo muy bien detallado. Estos aviones, como digo, en escala 1.100. Muy lindo este Draken, de la Fuerza Aérea de Suecia. Este lo estaba esperando. Me gustó mucho. El avión realmente cumple con sus expectativas. Y yo, a este avión, se los recomiendo. Bueno, este ha sido el J35F Draken, de la Fuerza Aérea de Suecia. De la colección de viles de combate. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse a mi canal. Y darle like si quieren. Nos vemos, en el próximo video. ¡Suscríbete!